NUEVAMENTE, CARLOS MORALES Y SU GRUPO, QUINTA, LUNITA, CÁLIDA Recordándome puse a soñar lo que he vivido Y lloré y lloré como un niño al saber que te has ido Es el malo que quiero olvidar, tomando y tomando Es por eso que vengo a implorar que regreses conmigo De esos días le pido al Señor que regrese conmigo Y mi vida te voy a entregar, te prometo amor mío Es el malo que quiero olvidar, tomando y tomando Porque soy y por siempre seré quien más te ha querido Yo soy quien más te ha querido Yo soy quien más te ha amado Vuelve a mí, amor vuelve Yo soy quien más te ha querido Yo soy quien más te ha amado Vuelve a mí, amor vuelve Con cariño, ritmo tropical De canal 7, para todo el Perú Recordándome puse a soñar lo que hemos vivido Y lloré y lloré como un niño al saber que te has ido Es el malo que quiero olvidar, tomando y tomando Es por eso que vengo a implorar que regreses conmigo De esos días le pido al Señor que regreses conmigo Y mi vida te voy a entregar, te prometo amor mío Es el malo que quiero olvidar, tomando y tomando Porque soy y por siempre seré quien más te ha querido Yo soy quien más te ha querido Yo soy quien más te ha amado Vuelve a mí, amor vuelve Yo soy quien más te ha querido Yo soy quien más te ha amado Vuelve a mí, amor vuelve Amor, amor vuelve